Atención personas con Medicare y cualquiera que cumpla 65 años. Si tiene Medicare original, puede obtener un plan Medicare Advantage con beneficios adicionales. Los planes de ventajas de Medicare pueden incluir cobertura de la vista, visitas de bienestar, membresía de gimnasio, entrega de comidas y cobertura auditiva con costos y copagos asequibles. Para ver si califica para un plan con beneficios adicionales, llame a BestMedCare. Nuestros agentes de seguros autorizados pueden revisar los beneficios de su plan actual y decirle qué plan con beneficios adicionales puede estar disponible para usted. Solo una llamada y puede ser elegible para inscribirse en un plan con una prima mensual de $0 con deducibles de $0. Díganos los médicos que desea ver y si desea cobertura de medicamentos recetados. La llamada es gratis. Incluso puede encontrar planes con primas mensuales de $0 o copagos de $0 en ciertos servicios o deducibles de $0. Hable con un agente de seguros con licencia para averiguar si un plan Medicare Advantage es adecuado para usted. Llame al 800-709-4067. Eso es 800-709-4067. Y deje que BestMedCare haga el trabajo por usted.